Pues seguimos en este tour, en el Seminario Diosesano de Celaya con el Padre Rector, el Padre Gilberto Rico Gómez y bueno, voy a acomodar bastante para que se pueda apreciar bien la imagen de la Inmaculada Concepción de Celaya que está en la capilla del Seminario Mayor, que me decía el Padre que estas instalaciones, este espacio fue el último que se construyó en el Seminario Diosesano Padre. Esta imagen de la Inmaculada no es, o sea, por los rasgos, no sé, y bueno, hasta los querubines no, como que no guardan este detalle tipo, como las imágenes que tenemos en México, como que tiene otro estilo. ¿De dónde es esta imagen, Padre? Si nos puede compartir un poquito. Sí, previamente una leyenda urbana, ¿verdad? Porque no tenemos la seguridad de algún documento, alguna cosa. Sin embargo, efectivamente, pues las faccianas nos hablan de un arte muy cercano a Centroamérica. Algunos hablan de Guatemala, otros de Honduras, ¿verdad? Pero que efectivamente fue un regalo que se hizo al Seminario a través de don Jesús Humberto Velázquez Garay. Segundo. Segundo obispo de Celaya. A él le regalan la imagen, él dispone que llegue aquí al Seminario. No estaba en las condiciones que está ahora. Se manda a restaurar, siempre respetando, pues, la manera como estaba decorada, ¿verdad? Claro, no hablando de los colores y todo, pero las flores, como menciona usted, también un poquito de más, este, carnita, ¿verdad? Como decimos, un poquito más gordita, tanto los querubines como también la misma imagen. Y esto, pues, nos habla de una cercanía un poquito al lugar donde fue hecho, o sea, tomando modelos de las personas en las que vivían. Por eso se piensa que sí puede ser de ese tipo, pues, de ese lugar. Quienes hemos, le decía yo al padre, me voy a acercar un poquito, padre. Quienes, este, hemos tenido la oportunidad de estar en Chiapas. Hay algunas, sí, más, claro, este es un estilo más refinado, pero sí tiene mucha cercanía con la iconografía que allá se maneja. Y, bueno, vean ustedes hasta el acabado del pie de la Virgen, sí, es como que de otro tipo, ¿no? Pero al final, al final es la Inmaculada Concepción. Y, bueno, pues, ahora sí que dependiendo del país, yo creo que allá, por ejemplo, en África, la Virgen la viene de color negro. Y, efectivamente, claro, se va, de alguna manera también la iconografía responde al lugar. También muchas cosas de la representación, vamos a decir, en la edad renacentista, en la edad media, pues, iban vistiendo precisamente a las personas, pues, como se vestían, ¿no? Claro. Así podemos ver, por ejemplo, obras maravillosas allá en Roma, ¿verdad? Están vestidos a la usanza, pues, en que se desarrolló la obra. Sin embargo, pues, el mensaje es eso, ¿no? O sea, los colores que se mantienen, la pureza, el estar de pie, el estar sobre los ganes, pues, nos habla precisamente de esta disposición de la Virgen, precisamente como alguien, ¿verdad? Que está libre de pecado, que está inmaculada y que está también como intercediendo con esas manos juntas, ¿verdad? Oración por todos los que son sus hijos. Y, bueno, pues, miren, les comparto el interior de la capilla del seminario mayor de la Inmaculada Concepción. De hecho, los vitrales, bueno, pues, traen, narra, ¿no?, pasajes de la vida de Jesucristo en su nacimiento, principalmente, hasta su crucifixión y la resurrección, que esa es la parte, dijéramos, medular de nuestra fe, ¿no? Van a ser ya nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, dice por ahí, creo que el escritorio, si me equivoco, usted me desmueve. No, efectivamente, no, lo que estábamos hablando hace rato, pues, del misterio completo, ¿verdad? No nada más hablar de una sola cosa, sino todo el plan de salvación que va siendo realizado por Cristo, siempre pendiente al Padre Celestial. Y, efectivamente, sí pensamos en diferentes momentos y misterios. Ahorita que, pues, hacía el paneo, pues, se darán cuenta también de una diferencia entre los vitrales. Hubo aquí una explosión de una casa cerca del seminario y eso rompió muchísimos cristales. Y entre ellos también los vitrales, ¿verdad? Entonces, están renovando. Preguntamos también con algunos conocedores, precisamente, del arte, la capilla fue pensada un poquito, pensando en una parte, vamos a decir, de la colonia, colonial, por la cantera, por los adoros. Entonces, se está pensando ya en la nueva estructura de los vitrales, de una cercanía a esto, ¿verdad? Bien. Porque estaban con otro estilo muy diferente que no tenía que ver con la manera, pues, como se realizan los vitrales. Por eso, pues, este cambio, y, bueno, es una obra que estamos realizando también con ayuda de los sacerdotes. Ya. Principalmente, claro, que también muchos fieles ayudan, ¿verdad? Pero principalmente los sacerdotes van haciendo esta ayuda, ¿no? Pero es el vitral, es muy importante, ¿no? Porque dan una visión completamente distinta, ¿verdad? Y muy bonita a una iglesia. Bueno, pues, en el seminario mayor se encuentran los estudiantes de filosofía y de teología. Y, bueno, pues, son los que están ya en la parte, en la recta final, ¿no? De los estudios eclesiásticos, porque esta es la máxima casa de estudios eclesiásticos de la diócesis. Y, bueno, pues, imagínense nada más la importancia que hay en este lugar. Y, pues, yo quiero agradecerle, Padre Gil. No digo que sea la última cápsula, porque a lo mejor terminaste y resulta que encontramos otra cosa en el camino. Pero quiero agradecerle, de veras, su disposición. Siempre un placer. Me precio de decir que es amigo de la familia, es amigo nuestro. Hay muchas cosas que puedo decir, pero le agradezco, Padre, de todo corazón, este momento. Sobre todo volver a revivir ciertas épocas en las que tuvimos una conexión muy, muy fuerte con el seminario de Dios. Muchas gracias, Padre. Sí, así es. Bueno, por eso, pues, aquí estamos en el servicio. Por supuesto, aquí están los últimos siete años de formación de los muchachos. Tres, ahora se llama etapa disipular, y luego cuatro de configuradora. O sea, hacía un énfasis antes en la filosofía y en la teología, pensando en la dimensión intelectual. Ahora se ve que es algo más integral. Discípulos de Cristo, configurados con Cristo, como el seguimiento de la vida cristiana, desde el bautismo, ¿verdad? Ser sus discípulos, después ser sus misioneros. Pero si un misionero no se configura con Cristo, pues, entonces no puede dar testimonio. Esta es la nueva dinámica, pues, de la formación sacerdotal, que también yo me encuentro cuando llego, ¿verdad? Pues, sí, tú estuviste en el seminario y ya sabes cómo es, ¿no? Pero las cosas van mejorándose siempre cada vez. Claro. Y, por supuesto, en esta capilla, pues, están los muchachos y la misa diaria, la oración diaria, porque, pues, a los pies del maestro es como aprendemos de veras a hacer las cosas de manera distinta. Gracias, Padre. Soy Eugenio Mezquita y esto es Guanajuato Desconocido y Metro News, desde el seminario de la Inmaculada Concepción de Celaya, a punto de cumplirse los 170 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.